¡Solo he querido hablar con él! ¡Solo he querido hablar con él! ¡Es un racista! ¿Qué pasa? ¡Matarme! 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 ¡Policías! ¡Matarme! ¡Es un racista! ¡Ya está! ¡No quiero hablar contigo! ¡No quiero hablar contigo! ¡No quiero hablar contigo! ¡Tú defiendes el racismo! ¡Soy sin los racistas! ¡No soy hispanoamericano! ¡Hispano! ¡Qué imperio hispano! ¡No me lo paso con los nuevos! ¡Largo! ¡Pacha, tío! ¡Usted no quiere hablar! ¡Si se da cuenta! ¡Tú hispano! ¡Tu imperio se acabó hace tiempo hispano! ¡Fíjate! ¡Yo soy un hispanamericano! ¡Esto es Cataluña! ¡No se llama! ¿Usted cree que un partido que es racista tendría personas que vienen de África, que tienen personas que vienen de Hispanoamérica? ¡Si usted quisiera hablar, no se comportaría así! ¡Usted está manifestando el comportamiento clásico del cronocismo y de todos aquellos terroristas urbanos! ¡Lo único que quieren es que... ¡Es falla! ¡Ojalá quisiera hablar! ¡Ojalá quisiera hablar! ¡Ojalá quisiera hablar! ¡Ojalá quisiera hablar! ¡Gracias! 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 ¡